¡Gracias! ¡Por favor, ten piedad! ¡Todo es el único que conocí en su lugar! ¡Sabía que no me servía me encantaba! ¡Todo es el único que conocí en su lugar! ¡Pero, te castigo a ti y a tu hijo! ¡Cuántos! ¡Quiero ganar la victoria a su hijo! ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Morfe! ¡Los chiles! ¡Algo! ¡Como! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No me hagas! El rey vino. Pobre hijo, ¿cómo viene la culpa de la? No importa, padre, tú construíces el peruano. ¿Sabes cómo tiene el papá? Sí, pero ¿qué ha pensado que los niños tienen que controlar todo el mundo? ¿Y si el papá no se puede trabajar? Imposible, no se puede controlar todo el mundo. No importa, padre, ¿puedes vivir? No importa, padre. Pero no importa, hijo. ¿Qué hacer? Podía tomar como aves. ¿Aves? Sí. Bueno. ¿No tienes que empezar a pintar, padre? Es una larga de foca, hijo. Bueno, buen plan de barrio. Hace muchos años construyeron el abendecor para esconder la misma favorita del rey, construyó Taurón, una hermana extra de oro y todo, muy salvaje y agresivo, que se alimentaba de sacrificios mundanos. Todos los días, a veces el cielo descendía de aquí a comer unos geminotauros de cara, por eso hay tantas dudas. Un día un guerrero sentó al rey y fue encerrado para poder con la bestia. El guerrero sabía que era imposible escapar del abendio. Y antes de entrar en él, me consultó sobre los escondidos del minotauros, la salida. Así pudo vencer al animal, dañado y quedar libre. Por eso fue el rey, supo la noticia, y me tocó un prisionero porque yo era el único que conocía perfectamente el abendio. Solo con mi ayuda podrían salir vivos de él. Por eso estamos aquí. Y el rey sabe que podemos entrar de este lugar, pero no de la vida. Y nos condenó a morir aquí. Y? Tenemos agua, no tenemos el problema muy alto ni muy bajo. No muy alto porque el sol y la velocidad son más altos. Y tampoco muy bajo porque el agua va a parar todos los días. ¿Está limpia? Sí. Así comenzó el vuelo. La luz no se veía bien bajo sus pies y a lo que no se agarra podría hacer. Híjalo y de nado descendían felices, al fin eran libres, libres como patro, volando y conquistando los cielos. Pero de la emoción, el imprudente Ícaro olvidó los consejos de su padre y se elevó demasiado alto, llegando al sol. De la luz llamaba a su hijo y éste gritaba desesperado, pero esa era demasiado alta. El sol había detendido las alas de Ícaro. No había consejos ni lámios más que los andaba. Casióis entre el puro del picado mar, donde el tiburón de Vigozquera empanaba mucha presa. Sólo dos tercines crudas y ervas hicieron lácteos bajo el pobre Ícaro, que con sus movimientos lo ha ayudado a salir a la fuente, logrando así salvarlos. Pero aquí le esperamos la presa, el taramía se lo tomó un tiempo en el tiempo. Al salir, se le gritaba a su padre volando por el cielo, y en las mismas pruebas que él conocía, que no en el mundo actual, el perdedor, era padre. Mientras tanto, de nuevo es igual a la luna de Sicilia, donde otro rey lo recibió y lo protege. Los perdedoros, los perdedoros, el perdedor, los perdedor, el perdedor. ¿Por qué, iglesia, está sano? ¿Y también se le va a ir dito? ¿Y caro, amigo mío, por qué no has escuchado? ¿Por qué? Hijo mío, se la había presidido a mi infortunidad. ¿Por qué? El otro tiempo del mundo, un guarda vida vivía sus costos notando en el mar, y se sancuche el segundo que da. El rato regresa a la orilla con el cuerpo de Isla, que lo mira a tejido y a soltado. ¡Hombre, aquí está! ¡Me interesa a mi padre! ¡No me interesa! ¡No me interesa a mi padre! 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 Gracias. Gracias. Gracias.